Hola Fútbol Fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for your goals, abajo tenés el link para ver los goles Donde que el Sevilla, en condición de visitante, se lo fue a visitar al Villarreal, al Madrigal y le ganó por 3 a 1 Con goles de Vítolo, Enviá y Garneiro, había descontado el argentino del ex Racing, Luciano Vieto Así que fue un muy buen triunfo de visitante del Sevilla, que casi casi, después tienen que ir a jugar allá a Sevilla, al Villarreal Difícil la tarea, bueno, Villarreal formó con Sergio Senjo, Bailly, Musacchio reemplazó por Chechu Dorado Jaume Costa, Mario Gaspar, Jonathan Dos Santos, Manuel Trigueros, Chersev, Moisés Gómez reemplazó por Campbell Luciano Vieto, autor de gol, Uche reemplazó por Gerard Moreno, el Sevilla fue con Sergio Rico Carrizo, Pareja, Tremoulinas, Figueras y Borra reemplazó por Ever Vanega, el ex Boca Cricho Viac, Enviá, autor de uno de los goles Vítolo, que hizo otro gol, reemplazó por José Antonio Reyes Alexis Vidal, Kevin Gameiro, autor de otro gol, que fue reemplazó por el colombiano Vaca 70% de posición para Villarreal, no sirvió de nada, porque le zamparon 3 Y 30% apenas para el equipo Sevilla Fútbol Club, pero el arquero Sergio Rico se hizo presente Porque Villarreal fue más, a pesar de eso perdió, porque el arquero Sergio Rico estuvo muy acertado Y tapó bastantes pelotas Con respecto a los goles, al minuto 1 fue el Sevilla el que se hizo presente en el marcador Una jugada rápida, la defensa un poco en línea No sabían para dónde correr Gameiro se la da a Vítolo, que la baja Y frente al arquero Coloca el partido 1-0 Y después Aumentaría el Sevilla Un pelotazo bombeado al área Cabezazo hacia afuera Realmente la defensa del Villarreal es un poco distraída Vuelven a abrir la segunda jugada Otro centro Y la defensa estaba en otra cosa Doble cabezada, prácticamente Tremoulina se la da en Viá Y este, ahí cerca del arco Coloca el partido En 2-0 Una jugada muy singular Muy particular Y después Ya en el segundo tiempo Jugaron contra la ley del Orsay Y después una jugada totalmente confusa Entre todos Bueno, al final fue Vieto Y Musaqueo Vieto La mandaron al fondo Se había puesto 2-1 Pero Sobre los 50 minutos Un par de minutos después Una jugada también de centro Es muy De Iborra Gameiro la agarra Es una defensa muy Muy distraída La del Villarreal No marcan a nadie Y este Gameiro Tras una bajada de cabeza De Iborra Le pegó como venía Desde el área chica Un poquito afuera Y colocó el partido 3-1 Complicado el Villarreal Para defender Gracias por estar ahí A la derecha de arriba Se suscriben al canal Abajo tenés para ver los goles Nos vemos en la próxima Gracias Chau